Marta, Marta, Marta... Venga, ¿no podemos? Marta, aquí, aquí, aquí... Si, ahora, el sitio... El maritón definitivo... ¡Vamos ahora! ¡No, no nos da igual, eh! Si, eso puede caminar. ¿Se va con las uñas? ¡Meter los pies para adentro! No, no, para adentro al centro, niño, yo estoy aquí... ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! 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 ¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto! ¿Cuidado? ¿Dónde está? ¡Ay, qué bueno! ¡Hay gente que hace rafting! ¡Vimos a la velocidad, eh! ¡Vimos a la velocidad, eh! ¡Vimos a la velocidad, eh! ¡A puta boca! ¡Pero, pero... ¡Buah! ¡Vamos a la velocidad, eh! ¡Vamos a la velocidad, eh!